Música Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Je veux que tu te fasses. Ton patron, Lala, est-ce qu'il est venu? Elle est venu. Elle ne peut pas sortir aujourd'hui. Elle ne peut pas le recevoir de personne. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas 4 millions. Il n'y a rien à manquer. Elle va nous placer. Elle est là. Elle est là. Si tu vas te faire des affaires, je n'en suis pas à faire des affaires. Je ne veux pas faire des affaires. Je veux des liquides. Tu sais quoi? C'est moi qui n'a même pas des liquides. Mais toi qui te donne ce que tu fais? C'est quoi? ¿Puedes verlo o no? Me saco de 100 millones. Me saco de 100 millones. No me saco de essence. Esta es la phobia de 4 millones. Si tu debes prevenir avant venir. Tami, esto puede causar la depresión. Esto va a comenzar. Es un temerudio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién es el pueblo de los que no se vende? No, no. ¿Qué es eso? ¿Adiya, en mi casa? ¿Dónde vamos? No, 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 no. ¿Qué es lo que nos quedan? ¿Qué es lo que nos quedan? Yo, yo, me lo que me lo que me lo que me lo que. ¿Tien? Adiapha. Pero tú lo que me lo que me lo que me lo que. Lo que tú me lo que me lo que tú me lo que. Pero tú me lo que me lo que me lo que me lo que. Porque tú, tu n'es aquí en Chingos. Aquí tienes un gran búbu. ¿Qué es lo que te vas a aquí? ¿Te vas a ir a la noche? ¿Qué es lo que te vas a? Porque tienes que tener en paz. ¿Qué es lo que nos quedan? Y tu as tuve un gran terreno. Vejame tuve un gran terreno. Adia, es un poco más grande. Porque ella es un poco más grande. Y ella le manda. ¿Qué es eso? Te necesito. La hora de irse a la hora de irse. Voy a la hora. Hola. 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 ¿Cómo estás? Yo estoy aquí. ¿Puedo estar bien? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá Issa, no te preocupes. ¿Tú te preocupes? ¿Qué pasa? ¿Nos habíamos de la situación? ¿Tú te dejaste en mi vida? ¿Quieres que te disparaí de mi vida? ¿Te acertes que tu me dors? No porque yo tenía que irme aquí, no me puse. Seue en el pino y fue muy malo. Es muy malo, me puse. Me puse en un semejante de su mujer. No es una vez que alguien le puse. Me puse, no me puse. Si tu me puse, que es un hombre que me puse, me puse a la vez que se puse. Te lo puse, es un hombre que me puse. Te lo puse y a la persona. No me puse y a la persona. No. No, no, no. Es que no te pasa. ¿Qué es eso? No te pones tuyos. No te preocupes si tu quieres, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes y te. Si tu me quedes aquí, no te preocupes. ¿Darón? 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 Te dices por dinero, te dices por dinero. Si tú dices por dinero, tú dices por dinero. Te dices por dinero y por dinero. Adia, no te cuelas. La gente todo lo que dijo Eiko está conmigo. La gente se habla de la gente, es pues nosotros mismos. Y con eso ellos son bienes. Le dors de la mujer, se los cuelos. Tu Vent PLO, una de mis tres minutos? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. Si, no, no. Me conoce que tu es un granito. Es un gran maravilloso, un millonero. Eso es lo que me da. Sí. Es el que te da en la pared. Yo sé que eres un gran maravilloso. Gracias. ¿Tienes que me gusta? Yo, me gusta. Que me gusta más que me pueda. Eso es lo que me gusta. No te vayas a la suerte de que tu me vayas. Tu sabes que tu le vayas a dicho. Aïssa, tu sabes que tu le vayas a tuer. Tu sabes que tu le vayas a tuer. Tu sabes que tu le vayas a tuer. Pero tu te le vayas a tuer. Tu le vayas a tuer. Prends tueré. Tu te as tuer un arz. Tu le vayas a tuer. No se lo lleve en mi casa. Si tu entiendes bien, tu te lo lleves y a tuyos. Si tu te le lleves, tu te le lleves y a tuya. Le dame de tuyos es un choc. Me le diras. Si tu me le lleves, me gusta. ¿Qué? Daro, ¿sabes bien que tu te le lleves? No, no, ¿verdad? ¿Qué le lleves a tuyos? Daro, si tu le lleves a tuyos, tu me pones bien. No puedo negar. No podemos negar. Pero lo importante de tú sabes. Esto no puede negar. Todas mi tiempo irá retirar. No me traje nada más por el Banjo de Magia de日本. Como esta, ahora lo podes. No, no, un hombre a la mujer que no le va a la taza. C'est esto que damos una fruta. Quiero vací Saralmí. No me traje nada más por el cuerpo. Eso es bueno. Ha! Es una mujer que tiene que ser un hombre que tiene su amor a 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 su amor. ¿Ah? Que me ayude? ¿No es eso? No, no es eso. ¿No es eso? No, no te as decidido. No, no lo se me ha intentando. ¿No es eso? No es eso, no es un hypocrite. ¿No es eso? ¿Quieres? Tu me dientes en Italia, y a Ndiaga Falla, y a Moussa. Quieres que te dames te dames, ¿por qué le dames les envieres a? Si tu te dises que le dames a un épicol, Koko le dames a volado. Koko le dames a volado. Es el que lo dames me envieres, ¿por qué le dames quere? El Dames est un hombre que le dames a volado a volado. Quiero que te cuide. Tienes un saludo, estupénito. ¡Tienes un saludo! Para que tu me acercas con un amigo. ¡Oh! No me acercas con un amigo. No me acercas con un amigo. Bien, tu me acercas con un amigo. ¡Bataí! Yo soy de aquí, en este colo. ¡Va! ¡Que te cuido! ¡Va! Y yo le voy a decir. No se verá, no se verá. Si tu entusiasme, voy a que yo estrile. Fale as Nachahy. Si tu entusiasme oíme de ti a mentir, te siento que sabrán tu me souhaites. Tien túShare que me dives. Me envuelte tu, tu lo dors la gente. Pienso que te lo dors la gente, me envuelte. Lo dorsé que te lo dors. Te lo envuelo en ti a mentir si te lo dors. Sí, ahora voy a volver a la casa. Te voy a volver a la casa. Maï, te diré que te quiero hablar con tu. Si tú no quieres ir a la sala, tu sabes que lo que me entiendes en la casa, tu eres un país que es un país que es un país. Un país que es 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 un país. Si ustedes entendan, no se pierdan en todo el mundo. Y si tú te vas a oír, te vas a oír. Si te vas a oír, te vas a oír. Los niños se han oír a sus propios. Si tú eres un hijo que te vas a oír a sus propios. Si tu te vas a oír a sus propios, tu no puedes decir esto. Tu es como mi hijo y mi amiga. Tú me quieres que eso sea forma. Con lo que me responde bien y respeto. Por eso me dice eso. Tu eres una mujer, no eres una mujer. Muchas mujeres son estas personas en Nakao. Hay muchas veces con un calismo, pero no es una mujer. Si tú eres una mujer, tú eres una mujer. Tú eres una mujer más que te dan. Ellos son. Si tú eres una mujer, tú tienes problemas. Siempre está en mis pies de la especie de la piedra. Todas todas las cosas que se han perdido. Tu es la madre de tuyos. Si tu as un hijo, tu le dors de tuyos. No quiero hablar de Maman Ayssa. Maman Ayssa, ¿por qué te dice? Si tu le dors de salamén, ¿y es Maman Ayssa? Maman Ayssa, ¿verdad? Pouces-nos, rabies-nos. Tu sabes lo que es que tus papas están en tuyos. Si tu le dors, tu le dors. Tu le dors de la caractéristica. Tu lo as perdido. Papa te dice que eres lo que yo también me enfadí. Yo te voy y conmigo solo la bésad deunya. Maisha, pienso tu te dis que eres un bebé de la naturaleza. Finalmente jure Kirish bejájá. ¿Cómo que te hagas? No te pierdas ni de niones niones. ¿Quieres que te voulas? Deja la chave. Si por que te pierdas, tu sabes que tu le sabas. Si tu le pides, tu vas a lirar el cuerpo. Si tu te la vies, tu te das. ¡Sélobilo! ¿Se acuerdan? Calme-me. Prends la cabeza. ¿De dónde vas? Mi madre. Déjame la cabeza. Lo voy a irme y nos familias. ¡Suscríbete a mi casa! ¡Suscríbete a mi casa! ¡Suscríbete a mi casa! ¡Suscríbete a mi casa! Entonces, yo voy a pagar los 4 millones de dólares. ¡No! ¡No! ¿Puedes abrir la puerta? ¡Me estoy sincidiendo! ¡No me senti senti a m различ... ¡No me senti a priori que vivan en Qatar! ¡Charles de la que me encontre! ¡No me diapos da pero no! ¡Suscríbete a mi casa hoy! Me parece que me entiendes. No es nada más que me hacer. No puedes ir a la relación con mi mamá. Solo tengo que tener en cuenta. ¡Los! 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 La verdad es que esta un personaje en este video. No se quiere que a nadie y a nadie. No se toma el mismo. Pero ¿qué es esto? Para el control, ¿qué es lo que se hace? Si tengo que tener en cuenta con la situación en la norma, se va a la Barcelona. ¿Lo entiendes? Cuando le meto, la gente se va a la la. ¡Blogada! Tu me as mis 200 000$. ¿Te acuerdas de 200 000$? ¿Tú me as mis 200 000$? De nada, tu me as mis 200 000$. ¿Dos papas me propias a dejar que me quiera? No, tu no puedes hacer nada. Si tu me as dicho tu me as dicho que tu me as dicho tu me cuides. Me as dicho ni tu me as dicho. Tu me as dicho. Cheikh, me as dicho. ¿Tú vas a dixas? ¿Por qué te cuides siendo un choc de Tabasque? No se ha perdido, no se ha perdido en el lugar de la gente. Si tu me pones aquí, me pones. Te la pones aquí, me pones bien. Si tu me pones 3 millones, tu me pones. Tu me pones ahora, ahora te pones en tuyos. Yo, tu me pones en tuyos. 4 millones, tu me pones en tuyos. y 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